Bueno, vamos a dar inicio a nuestro momento de oración todas las mañanas. Damos gracias a nuestro creador por esta oportunidad de vida. Dar gracias por la salud. Es cierto, estoy un poquito delicada, pero no estoy en un hospital. No me estoy muriendo. Y eso es lo mismo que usted tiene que agradecer a Dios. Estas nuevas oportunidades que tenemos para hacer siempre de nuestro día un día mejor que el de ayer. Si ayer me fue más o menos, pues hoy me tiene que ir fantástico. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Agarrado de la mano de Dios. Recuerda que todas las mañanas tenemos que tener ese contacto, ese hablar con Él. Bueno, entonces, me indica si ven la pantalla ampliada. Ahorita la estoy ampliando. ¿Observan la pantalla ampliada? Sí, mis, sí, vamos muy bien. Ya, perfecto. Entonces, hoy estamos, ya sabemos, estamos mes de febrero, 10 de febrero, miércoles 10 de febrero, mes que se lo dedicamos a la presentación del Señor. Quiere decir, cuando Él fue presentado como un Hijo de Dios. Cuando nosotros también somos presentados como Hijo de Dios. Entonces, la oración la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy ofreceremos nuestra oración por las siguientes intenciones. Para que Dios ilumine a los científicos y a los gobernantes de las naciones. Para seguir combatiendo la pandemia que sufre la humanidad. Te lo pedimos, Señor. También pedimos por el incremento de vocaciones religiosas. Que Dios nos dé más sacerdotes, más religiosas, más personas, más laicos. Laicos somos tú, yo. Sí, más personas creyentes que nos lleven por ese camino de verdadera devoción hacia la fe en Cristo. Y también pedimos por el bienestar de nuestras familias. Que Dios nos siga dando salud, trabajo y felicidad. En esta mañana quiero pedir en especial por la salud del papito de Bruce. Que en este momento está delicadito con COVID-19. Vamos a poner nuestra oración para que encuentre pronto la recuperación. Y así Bruce pueda volver a la casa de su papito. Porque él ahorita está en otro lado, ¿verdad? Entonces vamos a pedir que Dios proteja a esa familia. Antes de la oración te voy a enseñar este pasaje bíblico que usted lo debe conocer. Y basado en esto vamos a tratar nuestra temática de hoy. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a pedrear a tales mujeres. ¿Más qué dice el maestro? ¿Qué dices tú? Aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? ¿Ninguno, señor? Ni yo te condeno. Ve, y no peques más. Muy bien, como ustedes se han dado cuenta, nosotros tenemos la libre decisión de tomar nuestras acciones buenas y malas. Cuando tomamos nuestras acciones malas, otras personas no tienen derecho a juzgarnos. Si Dios no juzgó a la pecadora, ¿quiénes somos nosotros para calumniar al amiguito, para acusar al amiguito, sí? Nosotros no tenemos ese derecho. Pero sí tenemos un derecho. Recuerden lo que le dice Jesucristo al final. Ya no vuelvas a pecar. Entonces, si usted sabe que hay acciones que no son correctas, pues hagamos lo que nos dice Dios. Dios nos invita a no caer en esas tentaciones. Entonces, nuestra oración de hoy se refiere a eso. Vamos a hacer nuestra reflexión. Dice, cada uno es responsable de sus actos, sean estos buenos o sean malos. Si son actos buenos, pues nosotros recibiremos recompensas. Pero si son actos malos, pues también recibiremos nuestro llamado de atención. ¿Por qué tienes que desanimarte por lo que te hacen los demás? No. Cuando tú sientas que alguien se está metiendo en tu vida, solamente papi y mami, por si acaso. Pero si tú sientes que alguna persona de tu alrededor te hace sentir mal, te dice ofensas, tú no tienes por qué desanimarte, ¿no? Más bien, usted tiene que pedir por esa persona para que Diosito le cambie el corazón. ¿Qué tiene que ver con eso? Mucho. Usted no vive de los demás. Usted vive de él para usted y para las cosas que le agradan a Dios. Sigue adelante aunque todo el mundo esté contra ti. Tienes que vencer aunque pongan dificultades. Si a usted le dicen, ah, no, es que mi hijo saca malas notas porque es un vago. Y usted dice, ah, yo no hago las cosas porque mi mamá sabe que yo soy un vago. Sabe que a mí no me gusta. No, 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 no. Que nadie dañe, que nadie te ofenda, que nadie te destruya esa gana de querer vencer los obstáculos. Pero eso, ¿cómo lo tenemos que hacer? Cambiando y rectificando a nosotros día a día. Continúa sin desanimarte porque eres el único responsable de tu salto. Señor, hoy te pido fuerzas para no rendirme, sino que pueda seguir adelante con fe en ti. Vamos a terminar nuestro momento de oración diciendo. ¿Se observa una diapositiva, chicos? Sí. Vamos a iniciar nuestro momento de oración diciendo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino. Venga a nosotros, tu reino, tu reino. Y líbranos del mal. Amén. A nuestra querida madre del cielo le vamos a decir. Dios te salve María. ¡Gracias! Gracias, Dios. Como ya decíamos, esta oración se la vamos a poner por el papito de Bruce, que Diosito le dé la salud que él necesita, para que Bruce se sienta tranquilo donde está en este momento, bien cuidadito, por mi salud y por todos ustedes. Como ya decíamos, esta oración se la vamos a poner por el papito de Bruce, que Diosito le dé la salud que él necesita, para que Bruce se sienta tranquilo donde está en este momento. Como ya decíamos, esta oración se la vamos a poner por el papito de Bruce, que Diosito le dé la salud que él necesita, para que Bruce se sienta tranquilo donde está en este momento, bien cuidadito, 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 bien cuidadito. Ya, bueno. Vamos a tomar la asistencia. Aquí acabamos de decir, Brittany, no juzguemos a los demás. A lo mejor la conexión hace que no se los escuche bien, porque hay amiguitos que tienen los microfonitos un poco destruidos de tanto uso. Entonces, bueno. Vamos a tomar la asistencia. Ya sabes, solamente conteste en el chat, si no le funciona el micrófono. Y si alguien no me contesta rápido, usted me puede ayudar buscando en participantes. Si está compañerito, me avisa para ponerle la falta o el atraso. ¿Está Manuel Albán? Manuel Albán. Falta. Juan Sebastián. ¿Sí está? No. No, no. Juan Sebastián. Juan Sebastián. Yo sí lo vi a Juan Sebastián. Presente a mí. Ya, Juanito. Buenos días, Juanito. Este, Andrade Dominic. Presente a mí. Arellano Jorge Luis. Presente a mí. Arellano Doménica. Pues bien. Asensio. Presente. Ya, mi amor. Ayobin. Aquí ven el chat. Vanguera. Presente, Miss. Bravo. Bravo. Briones, Miley. Presente, Miss. ¿Qué te pasa, Miley? ¿Se te escucha a chico paladita? ¿Con sueño o enfermita? Estás triste. Ay, ya. Cano. Sí, está. Presente. ¿Estás triste, me dijiste? Cárdenas. Cárdenas. Están diciendo que sí, Miley. Ya, ya después hablamos. Póngale alegría. Póngale alegría a la vida. Ponga fe en Dios. Cualquier cosita que me la tenga triste. Castro. Presente. Chiluisa. Presente. Coloma. Presente, Miss. ¿Qué dice? Delgado Robert. Presente. Ya, que él le había levantado la manito también. Estrada. Presente, Miss. Ya, Gurumendi. Presente, Miss. Herrera. Presente. Landy. Landy. Presente, Landy. Ya, mi hijo. Ya sabes, tranquilito, Landy. Si ves a los amiguitos que están que contestan a B, igual controla tus impulsos, ¿sí? López. Sí, presente, Víctor López. Ya, Lucas. Presente. Medina. Medina. Presente, Miss. Mina. Está Carlos Mina. Mírenlo en los registros participantes, por favor. No, Miss. Ya, falta. Ochoa. Presente, Miss. Ya, papito. Dilan, dile a la mamita que no se olvide de llamar a secretaría, ¿verdad? Este, Palacios Matías. Presente. Palacios Catering. Palacios Catering. Presente. Panchana. Panchana. Presente. Ya. Alguien entró, no sé quién. Decía quinto grado, por eso es que no le puedo ver el nombre. Peña Herrera. Peña Herrera. Peña Herrera. No está, Miss. No está, gracias. Creo que es Mateo el que me está ayudando el día de hoy. Ponce. Sí, Miss. Ya, mi hijo. Por Ligua. Danita, por Ligua. Dana. Yo sí la vi a Dana, por Ligua, en oración. Sí, ¿dónde está? Escribió en el chat. Escribió en el chat. Presente. Ya, mija. Puertas. Sí, ya lo vi a Bruce. Roble, Daniel. Danielito. Presente. Obvio, Danielito. Creo que se volvió en oración. O este, Rodríguez Mario. Presente. Rosero. Presente. Sánchez. Sánchez. No está, Miss. No está, ok. Ese es uno de los ositos dormilones que yo tengo. Soto. Dios se queda dormido hasta las dos de la mañana. Dios se queda dormido hasta las dos de la mañana. No creo que sean talleres atrasados. Uy, Soto. Se queda hasta las dos de la mañana muy grande. Uy, tómalá. Presente. Valencia. Presente. Valle. Presente. Vargas. Ahí ya levantó la mano. Presente. Presente. Yagual, Renata. Y Casa. Presente, Miss. Y Zambrano. Presente, Miss. He tomado la asistencia y no contestó Sánchez, Peñerrera, Mina, Cárdenas y Albán. ¿Me pueden decir cuál fue el amiguito o amiguita que entró ahorita? Yo a alguien le di el pase. Sí, esa es, hay alguien que se llama. Ajá, quinto grado. Es Manuel. Ah, ya, es Manuelito, ya, mi amor. Ya, Manuelito. Es Manuelito. Ya, entonces vamos a cambiar la Manuelito, ya. Vamos a ponerle AT porque Manuelito son 8 y 26 y usted recién está apareciendo. Ok, mis amores. Entonces, el día de ayer yo estuve revisando, como les decía a ustedes el otro día, esta semana estamos en retroalimentación, que son unas notas para insumo 1. En este parcial no se hace examen, que quiere decir que una vez culminada la retroalimentación, yo ya tengo que subir todas las notas del tercer parcial. Y ayer revisando la plataforma del modo, porque hay amiguitos que suben asignaciones tarde, yo ya estuve actualizando la plataforma del modo. Noté que hay amiguitos que no han subido nada. Cuando eso me percaté, yo comencé a mandar audios a los papitos. Y si su papito no recibió un audio por mí, quédese tranquilo porque usted no me tiene nada pendiente. Pero los que recibieron es porque tienen, mire, esta unidad tiene cuatro talleres, más la que estamos haciendo ahora son cinco talleres. De los cuatro talleres que revisé en esta semana, hay amiguitos que no tienen nada. No hay talleres. Entonces, ¿qué les reviso? Alguna mamita me dice a mí, pero dígame, ¿cuáles son las asignaturas? Ustedes saben que yo les doy 12 asignaturas a ustedes. Si ayer me costó tiempo andar viendo notas y llamo al padre de familia, viendo notas y llamo al padre de familia. Lo que sí les voy a recomendar es que ustedes revisen la plataforma, sobre todo a los niñitos que llamé ayer, creo que mandé mensaje a Manuelito, le mandé, no sé si a Juan Sebastián, a Cárdenas, a Mina, a Poncia, a Sánchez, a Panchana. A Estrada le envié porque me di cuenta que Estrada tiene dos Edmodo en el área de ECA. No sé por qué. Y había una que él vi 000 y yo la llamé rápidamente al papá, le dejé un mensaje. Y después la mamita me contestó, no, mi, si tiene todo. Yo hasta le mandé el cálculo, pero igual, la tarea de ustedes, mis amores, el día de hoy es que revise, revise la plataforma. Usted sabe que yo a usted no le bloqueo la asignación y trate de subirlo todo por asignación, porque cuando usted me lo coloca en el muro me hace más difícil trabajo, porque de ver colocado en el muro no le sale como registro de nota en el Edmodo. Mire, yo les voy a indicar, espérenme un ratito, ya les voy a decir para que me entiendan en español. Me voy a demorar un poquito. Si nos pasamos un poquito de la clase de proyecto, por favor, no quiero escuchar que me estén diciendo. No, 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 no. Me dice, acabó la clase, sí. Por favor. Además, como es rapidito el proyecto, creo. Hoy, como le decía, proyecto, vamos a trabajar todo lo que son talleres. Ochoa, también te faltan talleres de subir. Has subido las dos primeras semanas y estas dos últimas te has olvidado de subir. Ahora que te veo en pantalla. Bruce, también trata de ponerte al día. Yo sé que de lo que tenía mal a tu papito, pues te atrasaste un poquito en el envío, porque la semana pasada no ingresaste. Trata de subir esas asignaciones, Bruce, ¿sí? Eso, hoy día le subo. Sí, ya le facilité el correo, el usuario a la mamá de Jacqueline. Hoy día le subo todo. Ah, Mario, también le mandé. Entonces, pero ya sabe, no solamente miren la materia que yo le dije al papito. Revise todo el modo. Usted tiene talleres, solamente tiene que subirlo. Mire, estoy ingresando, mire. Aquí yo entro a clase, por decir así, yo entro a clase y aquí me sale a mí algo que me dice progreso. Yo entro a progreso del estudiante, mire, y aquí me sale la asignatura. Lengua y literatura. Como estamos en unidad 6, me salen los talleres, mire, están los cuatro talleres de esta semana. Si ven estos espacios en blanco, estos espacios en blanco son de aquellas personitas que no han enviado talleres. Mira, tengo Asensio, que recién envió la semana pasada, pero tengo los tres talleres anteriores que no tiene. Emily no subió taller de esta semana. Carlos Antonio Mina no ha subido nada. Aquí a Mateo Ponce. Mira, le falta a Mateo la de la semana pasada y la de la primera clase que fue el 4 de enero. Y mire, ¿sí ven? Así mismo. Déjame salir de lengua. Voy a irme a otra materia. Déjame ver este séptimo. Plan lector. Vamos a ver con plan lector. Esta es del subgrupo. Déjame buscar en el plan lector la 6. Mira, ahí está. Número 6. Están los cuatro talleres. Si ven, con la retroalimentación que estamos haciendo en esta semana sería la quinta. Miren, Dan Asensio no tiene nada subido. Emily Cárdenas no tiene ningún taller de plan lector. Chiluisa, mira, Chiluisa, te falta el de la semana anterior. Y ves cómo me salen los espacios. Carlos Mina no tiene nada. Mateo Ponce no ha subido ningún taller de plan lector. Vamos con el quinto B. Entonces, si se dan cuenta. Entonces, si yo me pongo a ponerle el papito uno por uno. ¿Qué taller le falta? No me sale. Mira, aquí me sale. Mira, mira. Este taller es inferencia crítica. Cómo funcionan las cosas. Este taller es sobre el cambio climático, sobre la manual de instrucción. Este es sobre el sortilegio. Este de aquí es el acróstico. Si ven, cómo me salen hasta los nombres de la tarea que usted tiene. Así como me sale a mí, a usted también me sale. Entonces, vuelvo y repito, seamos un poquito más responsables. En este momento lo estoy haciendo con ustedes. Está siendo grabado para que se den cuenta cómo a mí me sale y los espacios. Esos amiguitos que tienen en cero. ¿Cuánto piensan que yo les voy a poner en la libreta? ¿Ah? ¿Cuánto creen que se den? Cero. Y pongo ahí para salir del en modo. Cero. Cero. Sí, es que tengo que abrir el otro en modo. Tengo que ponerle cero. Porque yo no me voy a inventar la nota. Mira, cero. Me sale internet inestable. Esperen un ratito. Déjenme apagar un ratito la cámara. Y ahí sí me escucha. Es que no es justo que un amiguito que suba todos sus talleres, así sea atrasadito, se saque un siete, y usted por no enviar nada, usted piensa que yo le voy a poner siete, seis, cinco. No, chiquito. Usted está perdido. No. Se le va a poner el cero. Bueno, yo ayer, por eso le digo, no les escribí cuál era la asignatura, porque ustedes se dan cuenta que hay niños que es todo el taller y es todas las asignaturas. Y yo tengo muchas cosas que hacer en mi casa también, no solamente estar viendo lo que usted hace. Mire, voy a entrar a progreso en quinto B. Deja que cargue la página. Ahí está. Mire, vea. Cuatro talleres, ya faltaría el de esta retroalimentación que estamos haciendo. En quinto B, por ejemplo, Darla Castro le falta la clase del 4 de enero. A Dylan Tomala, mira, lo que yo decía, Dylan, tú me enviaste las dos primeras y te faltan los dos últimos talleres de lengua. A Mario Rodríguez no envió la de la semana pasada. ¿Verdad? Sí. Eso es en lengua. Vamos a ver otra asignatura de estos chiquitos de quinto B. Vamos con plan lector. Miren, plan lector a Manuelito le faltan estos dos últimos talleres. A Darla Castro le faltan tres talleres. Mire, ¿qué le voy a poner? Tiene diez. Dividido para cinco le va a ir dos en la libreta. Entonces, no, usted decida. Ya, Dylan Ochoa le falta. Es que, mi amor, no es solamente plan lector. Tienes que revisar todas. Por eso le digo, revisen todas las asignaturas. Dylan, le faltan las dos últimas. A Mario Rodríguez. Mira, Mario, te falta el del 4 de enero y el de esta semana. A Santiago Sánchez le faltan dos clases. A Brita ni le falta la lectura, el taller de los climas y le falta el de esta semana. Vamos a ver otra asignatura. Yo le puse esa porque recién noté, pero no es que solamente en esas asignaturas. Miren, algebra y funciones. Tenemos cuatro talleres. Manuelito no envió el del 4 de enero y el de esta semana. Darla Castro no envió el de la semana anterior. Este, Dylan Ochoa, las dos últimas. Bruce, le falta el de esta semana. Sabemos que, mira, acá Mario Rodríguez, mire, ya entregó aquí Mario Rodríguez. Yo tengo que ingresar, ver qué ha hecho Mario Rodríguez y ponerle la nota. Y le falta la del 4 de enero. Yo creo que ese chico le dio vacaciones al inicio del año y no entró. Santiago Sánchez le falta el de esta semana. Mire, Brittany ya entregado. Tengo que revisar y comenzarle a poner la nota a Brittany de estas dos tareas que ha enviado recientemente. Si ve, ya vamos a ver otro salón. Vamos a ver otro grado. Razonamiento. Para que no me diga que es solamente plan lector. Yo le mandé en esa porque es la que estaba en ese momento y vi que tenía en blanco. Los del quinto B están más juiciosos. Si ven que tienen menos espacios en blanco que los del A. Mira, aquí a Darla Castro le falta la tercera semana. A Diana Lucas, mira, te falta una, Diana Lucas, de razonamiento abstracto. Pirámides numéricas, no envió Diana Lucas, pirámides numéricas. Dylan Ochoa la dos últimas semanas, a Bruce la dos últimas semanas, a Mario Rodríguez. Mira, te falta la del 4 de enero y te falta la de esta semana, Mario. La del 4 de enero es semejanzas y diferencias entre figuras iguales. Mijo, y le envió todo. Santiago Sánchez le falta segunda semana y el de esta semana. Mira, aquí Brittany ya también entregó. Parece que la mamita de Brittany, la abuelita, la hermana de Brittany que le ayuda. Mire, yo ayer le di la llamada a Aida y si ven como ya ha comenzado a llenar. Y así sucesivamente. Estamos claros. Pero yo no me puedo poner a llenarle niño por niño. Miren la cantidad de espacios que le faltan. Y a veces son los mismos chiquitos, se dan cuenta. Son los mismos chiquitos que le faltan notas. Y me dicen, papito, dígame qué material le falta. No, pues chico, es mucho. Usted entra a la plataforma y usted ya sabe qué es lo que falta y qué es lo que tiene que llenar. ¿Sí? Ok, ahora sí, vamos con nuestra clase de hoy. Yo les decía que hoy nos vamos a hacer... ¿Quién dijo algo? ¿Qué pasa, Mateo? Esto es lo que les toca de clase. Proyecto. Proyecto escolar, busca el taller. Yo ahorita estoy también buscando aquí en mis diapositivas. Para abrirle la clase de proyectos online. Yo lo tengo listo. Vamos a llenar el taller. Si usted se llegase a quedar atrasado, no se preocupe. La diapositiva es su libro. Yo en la diapositiva les he puesto los contenidos. Y basado en los contenidos, usted puede desarrollar su cuestionario. ¿Estamos claros? La próxima semana sí vamos a hacer una mascarilla que va a ser la nota de examen de proyecto, pero práctico. Usted de proyecto escolar tiene una parte práctica y una parte teórica. Entonces, la próxima semana vamos a desarrollar la parte práctica. Vamos con el taller. Vamos a ver qué nos dice en la primera hoja del taller. Si observan, retroalimentación, proyecto escolar, segundo quimétrico. Contestar, ¿qué propiedad? Y arriba hay que dice tema, hay que ponemos el tema. Pongo lo mismo, retroalimentación para examen. Retroalimentación para examen. Entonces, dice tema, retroalimentación para examen. Primera pregunta, ¿qué propiedades nos brinda la sábila? Nos vamos, ya se encuentra que la mayoría, o sí, en su mayoría, ya sean los jugos que hemos hecho o las mascarillas que estamos elaborando, tienen sábila. Entonces, vamos a ver qué pusimos aquí. ¿Proporciona beneficio para la digestión? Ajá, aquí está, mire, vea. Controla el peso y proporciona beneficio para la digestión y desintoxicación del cuerpo. Contiene antioxidantes, vitaminas, minerales y aminoácidos que existen en el gel de la planta, ayudando a fortalecer el sistema inmunológico. Por eso que a muchos de nuestros juguitos, nosotros le ponemos gel. Si usted quiere hacer un juguito naranja y ponerle el gel de la sábila, mucho mejor, porque sube sus defensas del cuerpo. Entonces, ahí están los conceptos. Por favor, proceda a escribirlo, ¿sí? Me avisan cuando hayan terminado de contestar la primera pregunta. Mi cena me va escribiendo porque estoy haciéndolo desde el Word. Voy a decirle algo a mi mamá, que necesito que me arregle más de esta cosa que algunas veces la empezó a hacer. Lo imprime como la una de las luces. Ya, lo que también te digo, como ayer yo vi que algunos amiguitos como Luz Herrera, ellos no trabajan desde el taller, ellos trabajan en un cuadernito de apuntes, un cuadernito de borrador, y después lo llevan al cuaderno de limpio, porque después te atrasa y ustedes saben que no podemos detenerlo. La persona que se atrasó porque fue al baño, porque le picó el mosquito, no se vuelve a repetir. Entonces, Ávila, controlar el peso. Mi, yo estoy copiando todo. Mejor, beneficio para la digestión y desintoxicación. Ya, mejor, sí, porque imagínense que después le faltó una letra. No, me estoy copiando todo rapidito. Perfecto. Al que tiene la letra grande puede hacer el resumen que estoy haciendo. ¿Por qué me apoya? 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 Ok, veamos qué dice la segunda pregunta. ¿Qué le dicen en la segunda pregunta? Ya que estamos en esta misma diapositiva y están a ver. ¿Cuáles son los beneficios que vendan en el zumo de aloe vera y en el zumo de aloe vera? Cuando nosotros hicimos el juguito de limón que le pusimos aloe vera, que es la sábila, ¿qué beneficios? ¿Para qué lo preparamos? Para depurar, si usted quiere escribir completo lo pone, si no pone para depurar el organismo, impedir la acumulación de grasa. El limón y la sábila para esas personas que quieren bajar un poquito de peso para disminuir la grasa del sistema circulatorio, mire, esta infusión que aprendimos a hacer nosotros con limón y aloe vera es genial. ¿Qué dice la tercera pregunta? Estoy copiando todo. ¿Cuáles son los ingredientes de la infusión de canela y periódica? Aquí están los ingredientes. Mire, cada tema le voy a hacer de un color. Mire, entonces aquí usted tiene justo para responder. Usted justamente tiene aquí para las tres primeras preguntas una barra. Puede ponerle una barra de canela o solamente poner canela, como usted desee. Este perejil fresco y litro de agua. En este momento usted está respondiendo. Pregunta número uno. Pregunta número dos. Y pregunta número tres. Ya, mire, terminé. ¿Las tres preguntas? Sí, mire. Perfecto. Maravilloso. Por favor, no se vaya atrasando. Vaya junto conmigo. Aparte de Gurumendi, ¿quién más ha terminado? Yo voy por los ingredientes. Ya vamos, mire. Mire, ya voy a terminar. Ya terminé todo. Las tres preguntas. Si usted, por si acaso, se llega a atrasar, se da cuenta que en la diapositiva es su libro. Yo ahí les he puesto todas esas facilidades donde ustedes puedan estudiar. Ya me enseñan a escribir rápido en el laptop. Ya terminé, miss. Ya terminé, miss. Ya, miss. Ya terminé, miss. Ya terminé, miss. Pero, miss, no cambia. Ya terminé. Mueva la manito. Usted sabe que no tenemos mucho tiempo. Miss, ya terminé. Miss, ya terminé. Miss, ya terminé. Me había dado cuenta que ahí los ingredientes ya los voy a copiar. Me había dado cuenta que ahí los ingredientes ya los que están subrayados, ¿verdad? Panela, perejil y litro de agua. Muy bien, me voy a ir a la otra diapositiva. Ya esto tiene que estar listo. Si se atrasó, ya sabe, tiene que buscar la diapositiva para contestar. ¿Cuál es la cuarta pregunta que tiene usted? Pulta la interrupción. Contestar, ¿por qué es importante consumir jugo de frutas naturales? ¿Por qué es importante consumir jugo de frutas naturales? Ya, Jay, si ya tiene que retirarse por lo de la mamá, usted sabe que ahí pierde tiempo en la clase. Ok. Trate de conectarse rapidito, no demore mucho. Recetas que fortalecen el sistema inmune. Esa es la pregunta. No, me dice contestar, ¿por qué es importante consumir jugo de frutas naturales? Ya, aquí está la respuesta. Aquí está. Esa sí, por favor, le voy a pedir que le escriba completa, ¿sí? Esa sí le voy a pedir que le escriba completito, que no se quede en un espacio sin llenarla. ¿Por qué es importante consumir jugo de frutas naturales? Y batidos preparados con frutas y vegetales también es una excelente forma de aumentar la defensa del organismo naturalmente. Algunas recetas, no, hasta naturalmente, sí, hasta naturalmente escriben. ¿Por qué es importante consumir frutas naturales? Esa es la pregunta número cuatro. ¿Cuál es la pregunta número cinco? Leer la diapositiva y anotar el nombre del jugo natural que le corresponde a cada ingrediente. Ah, ya, ¿cuál es el nombre? Bueno, esta sí está separada. ¿Cuál es el nombre del jugo de... ¿Cuál es el nombre de jugo de naranja, zanahoria, parejil y miel? Por ejemplo, el jugo de remolacha, los ingredientes que debe tener. Remolacha, zanahoria, naranja, jengibre y agua. Si usted ve que en algún lado usted tiene todos esos ingredientes, remolacha, zanahoria, naranja, jengibre y agua, inmediatamente usted sabe que es del jugo de remolacha. Ya me avisa para ir viendo los otros jugos, los ingredientes y comenzarles a dar el nombre, ¿sí? Que le corresponde. Ustedes tienen los ingredientes y tienen que escribir el nombre del jugo, ¿verdad? Sí, mía. Mía, yo también estoy haciendo desde Word. Ya, a mí no me... Yo no me... Yo nunca le he dicho nada de Word. Usted domina el Word. Trabájelo desde ahí. Yo sí domino, pero mi mamá no me deja escribir en Word. Sí, porque ¿saben qué es lo malo de escribir en Word? Usted pierde la costumbre de escribir a mano. Esa es verdad, mía. Si antes tenía una letra horrorosa, la escuela va a tener peor que los doctores que no se les entiende nada. Comienzan a tener faltas hasta ortográficas, dañan la letra... Además, mía, además que te vuelve malo. Y ya terminé. Y yo, mía, 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 mía. Y yo escribo en Word. Y ya terminé, ya voy por el 4. O sea, los ingredientes. Ya voy por los ingredientes. Sí, ya, entonces... Ya, sí, mira. Ya me imagino, ingredientes rápidos, porque usted tiene que ver el ingrediente. Ya terminé, mía. Jugo de remolacha. Vamos a ver los otros ingredientes. de los otros jugos, ya mi amor, vamos a continuar a ver, si usted ve ahora ingredientes, estos son los ingredientes de este jugo, mire bien hay algunos ingredientes que son parecidos a los otros si usted ve naranja zanahoria, agua hierbabuena jengibre y miel ¿a qué jugo se denomina ese? jugo de naranja con zanahoria jugo de naranja con zanahoria ya, entonces ya lo localizó me imagino que usted ya escribió jugo de naranja con zanahoria, ¿verdad? porque está rapidito, es ver los ingredientes y poner acá aquí sí está es que sí está no tenemos ingredientes completos ¿cuál le falta? faltan jengibre hierbabuena le falta el agua también aquí yo tengo naranja, zanahoria, perejil y miel creo que es el jugo de naranja con zanahoria ok vamos, voy a borrar vamos al siguiente jugo pero mi amor, si solamente usted tiene que poner el nombre del jugo no le estoy diciendo que escribe el ingrediente para el té verde, para el jugo verde mire los ingredientes kiwi, manzana, manzana verde, miel, limón o naranja manzana, limón esa es la tercera esa es la tercera esa es la tercera es zanahoria zanahoria no, no tiene zanahoria el jugo verde no tiene zanahoria es kiwi, manzana, verde manzana, verde, miel, limón o naranja el que dice kiwi, manzana, limón o naranja ese es el jugo verde jugo verde de manzana bueno, puede poner todo pero es jugo verde jugo verde jugo verde cuando lo hicimos se veía verdecito y estaba bien bueno ese jugo ajá si, es verdad se veía verde bueno, vamos a borrar vamos al último ¿cuál creen ustedes entonces que es el último jugo? es un batido porque hice la banana este es un batido de bananas con nueces este no lo alcanzo ¿saben por qué no lo hice? porque salía un poquito caro y como ya se nos acabó este la como ya se nos había pasado así pero si usted ve banano papaya cacao yogur mi hija sabemos que es del batido batido de banana con nueces batido de banana con nueces si, ese batido con nueces era riquísimo ¿usted si lo hizo? si, si lo hice y es riquísimo que bien es que tiene cacao la siguiente pregunta es contestar porque yo lo hice y se me fue como un un chocolate medio chocolate a ver esperen estoy escuchando a Robert que me estaba leyendo ya terminamos esta pregunta ¿cuál es la que continúa Robert? contestar porque utilizar mascarillas exfoliantes ah porque es importante utilizar mascarillas exfoliantes vamos a revisar ok aquí está aquí está la respuesta ¿por qué preguntábamos? la penúltima ¿cuál es la penúltima? la número 5, 6, 7, 8 ¿qué? la 5 ya pregunta 5 entonces la aplicación de mascarilla exfoliante este contribuye ahí se contribuye y usted lo conjuga contribuye a mejorar el aspecto de la piel a mantener la dermis brillante y libre de células muertas evita la obstrucción de los poros ya y mejora el cuidado de la piel y mejora el cuidado de la piel ahí está lo que está subrayado por favor escriba la aplicación de mascarilla exfoliante contribuye a mejorar el aspecto de la piel a mantener la dermis brillante y libre de células muertas evita la obstrucción de los poros y mejora el cuidado de la piel mire que nosotros hemos hecho mascarilla y hemos visto los efectos al momento ¿verdad? les quedan las piel más lisitas siento un fresquito cuando tenemos la piel delicada o lastimada ya sea con espinillas ahí si nos puede producir un tipo de alergia pero para eso tenemos aprendimos la otra vez a hacer para quitar como quien dice la quemadura o la calentura del rostro nosotros aprendimos a hacer el que era este la miel con el aceite de oliva que es un buen hidratante de piel o también teníamos el de la yema de limón cuando usted se pone una crema y se le enrojece porque usted tiene poros abiertos tiene muy lastimados los poros para refrescar podemos hacer la yema de huevo con su modelo y todas esas todas esas mascarillas las aprendimos y las hemos hecho en clase espero que usted no borre sus clases de proyecto para que de esto pueda ser un emprendimiento o para su vida diaria como dijo dijo la ministra me salió rico ese batido me salió como un choco batido mire es para que ustedes no es que se olviden sino que ya quede este como una parte de su alimentación de su diario de vivir ya mis ya mis ya mis ya mis ya termine permiso la siguiente pregunta es escribir las mascarillas es la que está la imagen que está aquí bien imagen de abajo es la imagen de abajo o sea ok me dicen que la siguiente es la imagen de abajo que tienen que relacionar con no si escribir las cosas que están ahí las cosas que están ahí miel más aceite olivre y hidratante para tienen que relacionarlo creo verdad no solo hay que escribir donde dice miel más aceite para que sirve para la hidratación de la piel miel y azúcar blanca exfoliante facial vaselina y azúcar blanca exfoliante para labios yema de huevo y zumo de limón anti enrojecimiento facial vamos escriba esa es la número 6 verdad y es la última ya rapidito son 8 y 57 hemos hecho un récord haciendo talleres ya hay 14 ya voy a escribir que han hecho ya ya terminé ya terminé le voy a pedir que el chat es únicamente para los amiguitos que no pueden comunicarse porque tienen el micrófono abierto y el último así veo que se han puesto a conversar ya ya saben hay amiguitos que están desde celulares yo yo aplaudo a esos valientes que trabajan de celular si a mí la 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 laptop me ha consumido la vista yo antes podía leer sin lente ahora tengo que andar puesto lentes para poder leer este desde un celular pues un ojito se hacen doble doble esfuerzo por tratar de leer esto que a mí yo lo veo en grande ustedes lo ven en chiquito ya terminé ya terminé yo también no es justo que amiguitos anden jugueteando muy bien chicos entonces miren en este momento le voy a apuntar si quieren ustedes apunten porque la próxima semana vamos a realizar el examen práctico escriban en la parte de abajo examen práctico de proyectos escolares examen práctico de proyecto escolar miércoles 17 de enero miércoles 17 de enero examen práctico de proyecto escolar y vamos a ver cuál es el que le voy a facilitar para miércoles 17 de enero el próximo miércoles mis febrero ah miércoles febrero disculpe miércoles 17 de febrero usted le voy a estar entonces aquí yo no quiero que me venga como ese día no me que más luego yo lo hago no aquí no es en presencial usted no tiene usted no presenta simplemente no hace el examen práctico le dije que escriba examen práctico de proyecto escolar a ver nosotros ya hemos hecho la mascarilla de yegur con aguacate ya hemos hecho la mascarilla de linaza y miel este es tu examen práctico este es tu examen práctico por favor apunte lo voy a hacer más grande para que puedan ver esa mascarilla vamos a hacer la semana que viene si la próxima semana esta es la mascarilla que usted va a hacer para su examen práctico exfoliante de avena y leche puede ser leche o puede ser yogur mira no es caro te estoy buscando te dejé para el examen práctico uno de los más económicos exfoliante de avena y leche puede ser leche o puede ser yogur natural a mí se parece casi más o menos como el los amiguitos que esa vez no tenían linaza utilizaron la avena entonces si exactamente entonces que va a necesitar usted avena molida avena molida que va a necesitar leche o yogur no son las dos cosas es cualquiera de las dos o es leche o es yogur y azúcar una cucharadita de azúcar esos son los tres ingredientes que yo necesito que usted tenga el día miércoles de la próxima semana para hacer esta esta mascarilla exfoliante este es tu examen práctico pero es para la próxima semana Mario para la próxima semana voy a dejar de compartir y voy a dar por concluida la clase si voy a cortar la clase de aquí y y y y y